Bienvenidos de nuevo y en este video quiero hablar de una cosilla que como que no muchos hablan y ya es hora de que alguien diga las cosas como son del famoso óxido nítrico o preentrenador dependiendo de que país, por ejemplo aquí en México, Latinoamérica se conoce mucho a óxido nítrico lo que te tomas antes de ir al gimnasio y yo creo que todos han escuchado que yo el óxido, necesito el óxido para esto, para lo otro el montón de propaganda en páginas de fitness, de culturismo, de el óxido, el óxido la realidad es que es un suplemento de lo más sobrevalorado que vas a encontrar ojo, no estoy diciendo que no sirva, si sirve a cierta medida pero es de lo más sobrevalorado e inútil que pudieras conseguir ¿qué es en sí el óxido nítrico? bueno, aparte de algunos ingredientes que le pones, betalanina, arginina, el montón de cafeína en sí es un estimulante, sirve para despertarte, para dar energía y algunos dicen que es para que te dé más enfoque en el gimnasio y puedas levantar más peso la cosa es que esto no sirve de nada o sea, lo único que va a pasar es que si durante un tiempo, durante unas semanas vas a sentir ese golpe de energía que es exactamente lo mismo que te compres un café negro o sea, sin azúcar ni nada, bien cargadito, le eches dos, tres cucharadas de café le echas, si quieres hasta puedes conseguirte la betalanina que es lo que te hace que te sientas ese hormigueo como caliente en el cuerpo y es lo mismo, o sea, te están vendiendo de que hoy que tienes mayor bombeo en la sangre que mayor vascularidad, son mentiras, lo único que es, es cafeína y es otros estimulantes que te van a simplemente dar energía si yo lo recomiendo, puedes tenerlo ahí en tu alacena o en algún cajoncito o algo cuando sientas que no traes mucha energía, cuando te sientes ya de plano muy cansado ok, te lo puedes tomar y eso pero las personas están obsesionadas de verdad con los óxidos nítricos cuando yo hace años que no consumo un óxido nítrico ¿qué hago? me tomo mi café negro no es cierto, como hora, hora y media antes como con algo con carbohidratos para que me dé energía como les digo mi café negro llego al gimnasio, pongo la música que más me gusta en mis audífonos y con eso tengo para echarle ganas te vas a hacer muy dependiente porque yo conozco personas que ya sin el óxido nítrico no pueden existir y cuando lo dejan de verdad parecen drogadictos que no pueden hacer nada y tienen que estar usando y usando y usando si vas a usar óxido nítrico tienes que usarlo durante un tiempo y un tiempo no porque te acostumbras, el organismo se acostumbra a los estimulantes por eso las personas que toman muchísimo café en el día necesitan más, 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 más y ya ni siquiera les hace pero es un suplemento exageradamente sobrevalorado no te va a dar ganancias extra no te va a hacer que levantes más peso va a llegar el que me diga ay sí levanté más peso ay sí ayuda que quién sabe que uno es un efecto acá psicológico que ay sí, sí levanto más y esto y puedes no es cierto y me importa poco que me insulten me importa poco que me traigas que uy que yo sé esto y lo otro no vas a levantar más peso por usar el óxido nítrico no vas a desarrollar más músculo por el óxido nítrico no vas a tener vascularidad por el óxido nítrico que me han preguntado respecto a la vascularidad en sí es genética, es poca grasa, es carbohidratos y es levantar pesos pesados con eso tienes vascularidad ah y obviamente un porcentaje de grasa bajo eso es la vascularidad no ocupas óxidos nítricos que vasodilatadores que la sangre que es un suplemento de lo más sobrevalorado solamente vas a estar gastando tu dinero ya te dije tómate tu café negro si quieres échale betalanina para esa sensación que da esta substancia y con eso tienes no malgastes tu dinero en algo que no se necesita las personas están obsesionadísimas con el óxido nítrico que me la pasan preguntando oye qué óxido tomas, qué óxido tomas, qué óxido tomas yo no tomo, es más, yo ni siquiera uso suplementos de verdad yo ni siquiera uso suplementos a lo mejor ya en preparación para competencias sí, aminoácidos, queratina y proteína y es todo pero el óxido nítrico es una pérdida de dinero en algo que de verdad no necesitas el suplemento más sobrevalorado y más que nada por las mismas personas que oye el óxido, el óxido, el óxido no lo necesitas si estás usando uno haz lo que te digo déjalo de usar y vas a ver cómo te vas a sentir del carajo y eso es un efecto simplemente de adicción no lo necesitas como te digo entrena por tu propia cuenta no te bases en sustancias porque al fin y al cabo substancia sintética no te bases en esto para poder desempeñar bien en el gimnasio, en una actividad atlética no te bases en otras cosas que no necesitas pero bueno es simplemente un video que quieres al respecto si te gustó, si tienes algún comentario pues en la cajita de los comentarios ahora sí déjenlo cómo contactarme está en la descripción del video ahí viene todo cómo contactarme y pues si les gustó así que háganmelo saber con un like suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video